Buenas noticias para la MLS, ya que llegó un acuerdo con sus jugadores para ratificar su nuevo contrato colectivo hasta 2025 y la aprobación de reanudar la temporada 25, la cual se suspendió el pasado 12 de marzo tras dos fechas disputadas por la pandemia del COVID-19. Los jugadores de la MLS hoy ratificaron un nuevo convenio colectivo que se extenderá hasta la temporada 2025. La votación de hoy también finaliza un plan para reanudar la temporada 2020 y proporciona a los jugadores la certeza para los meses venideros, cita el comunicado de prensa de la Asociación de Jugadores del MLS, la MLSPA. Este acuerdo le pone fin a la polémica de reducción de salarios por el coronavirus, el cual sería de 7.5% y no de 20 o 50, razón por la cual los futbolistas querían irse a paro, que pudo provocar la cancelación de la liga. De acuerdo a varios medios estadounidenses, la campaña 2020 se finalizaría en las instalaciones deportivas de Disney, por lo que el cuestionado Plan Orlando cobra fuerza a pesar de que jugadores como Chicharito Hernández y Carlos Vela están en contra. Los duelos se llevarían a cabo sin aficionados y el mini torneo duraría seis semanas. En los próximos días se anunciarían las fechas y los detalles. Ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de youtube de Telemundo Deportes